Mientras tanto voy a invitar al cantante de La Mancha de Rolando, Manu, 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 quieto de La Mancha de Rolando. Juntos compartimos muchas cosas, por alguna razón la magia que tiene la música, desde las estrofas y las líneas melódicas de esta canción que ya escribí a mi padre y que compuso El Indio, ahí, que discretamente se guarda un lugar, que no sé por qué tiene, porque lo quiero adelante de todo, vamos. Cerramos este momento, mi momento, antes del gran cierre, con este himno personal que se llama Este Minuto. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la vista. La Mancha de Rolando Me he volado, me he volado, tantas veces me olvido, el sol canse en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido, que no sé por qué en qué ver nada, que no sé por qué no pensar en el paso del tiempo, y que no sé por qué no pensar en el camino. Una sola duda me puede matarlo, que no me consenso en el h藤rano, ni quédale Dios, porque ya no tengo nada que dolar. Le pez de ese tiempo y ese lugar Nada puede ser mejor Cansado de vivir, quemando el tiempo Ahora en el sol medio se acabó ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Y después que vendrá, no quiero saberlo Este es el momento y el lugar Aferrado a cosas que no tienen sentido Me puedo equivocar La prosperidad en un envase vacío Olvidé ese momento y sos de a dónde vas Este es el tiempo y el lugar Nada puede ser mejor Ya no voy a vivir, quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó Ahora que el sueño se acabó No voy a vivir, quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó Este es el tiempo y este lugar Y digo, ya la banda puede ser mejor Ya se voy a vivir Quimando el tiempo Ahora que el sueño se acabó La reír de volar Tantas veces me olvido El sol que el gente quema La reír de volar Tantas veces me olvido Si no pensas lo entiendas Muchas gracias Buenas noches Yo en tu mirada grisla Que te deja desagradir Que te deja desagradir ¿Cómo te deja desagradir Si no pensas lo entiendas Esa es la vida Te prendieron mi corazón y la van a gritar Tú no me ves como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó de la mañana Por la de la ciudad Lleve tu mirada a mí La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te hay que quitar por nada Y aunque estés solo sin corazón Ahora tienes que seguir la fusión Es una fiesta lo de hoy Donde se junta la hinchada Por la de la ciudad Lleve tu mirada a mí Si la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Si la gente festeja y vuelve a reír Hoy te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Si la gente festeja y vuelve a reír Y por que la gente festeja y vuelve a reír Y por que la gente festeja y vuelve a reír Mar de la ciudad, llueve en tu mirada, la gente festeja y vuelve a reír. Luego de este carnaval, hoy no te he dejado a dormir, mi son de niñez que ya estaré. Mar de la ciudad, llueve en tu mirada, la gente festeja y vuelve a reír. Luego de este carnaval, hoy no te he dejado a dormir, mi son de niñez que ya estaré. Buenas noches, gracias, Argentina canta, como están, libertad.